Bien las líneas rojas de Vox, porque para eso se le ha votado. A ver, lo que ha dicho Aguado, obedece a una agenda final globalista, o sea, es normal, si los chiringuitos de LGTBI, eso es lo que hay que apoyar, porque, por ejemplo, el que ha dicho que no vaya al día del orgullo gay ha sido financiado con más de 400.000 euros, por ejemplo. El tema de la violencia machista, que no apoyes la ley de violencia de género que hay actual, que es violencia hacia la mujer, no de género, que se ha demostrado que solo de cada 100 euros, uno o dos euros va para la mujer, que incluso de Europa se da dinero por las denuncias y se ha demostrado que el 80% son falsas, sino en la educación, que también quiere, ahí hay una línea, por ejemplo, con la propuesta del PIN parental, que lo veo estupendo, si no ponemos freno al adoctrinamiento ideológico, a esa hegemonía cultural, que luego creo que más adelante hablaremos sobre ese tema, que tiene la agenda globalista, pues yo lo veo bien que vos diga que no, o sea, y lo veo bien, lo que no veo normal es la postura de Aguado, o sea, yo eso es lo que no veo bien, y bueno, pues el PP está ahí, el hombre, a ver qué, el pobre, a ver qué hace, o la mujer, bueno, sí, y bueno, es una...